Un saludo para el colega y amigo Geomar García, que está en Brasil en estos momentos en reuniones con turoperadores y empresarios agropecuarios y de la construcción. Geomar García. Oh, Geomar. Sí, sí. Más allá de las funciones de periodista, ¿está desarrollando proyectos? Geomar García es el cónsul dominicano. Ah, ya. Ya, ya. Ya. Geomar es el cónsul. Entonces, los cónsules tienen que estar en su destino. Yo quiero agradecer al gobernador Francisco Peña de Náhuatl, que nos invita a dar una conferencia a los estudiantes de administración de la Universidad UAPA este sábado 13. Sobre el tema, el nuevo modelo de desarrollo social de la República Dominicana, los dos años de Danilo Medina. Así que estaremos dando la conferencia a los estudiantes de administración de la Universidad UAPA este sábado 13 en Náhuatl. Qué bueno. Son las 10.34 minutos. Entonces, aquí vamos a conversar nosotros ahora con Pamela Martínez y vamos a conversar con Yajaira Molina. Pamela Martínez es la directora de la Sociedad Dominicana de Debates y Yajaira Molina es la encargada del programa Vuelvo a Empezar en Najayo Adolescentes. Entonces, ellas están promoviendo una actividad que se va a desarrollar en Funglode y nos explican en qué consiste esta actividad. Adelante. Bueno, muy buenos días. Adelante, básicamente, de la que queríamos conversar era del debate que habíamos celebrado con los jóvenes en Najayo. La Sociedad Dominicana de Debates está funcionando desde noviembre del año pasado, en conjunto con la Vicepresidencia de la República, desarrollando lo que hemos denominado la iniciativa del debate juvenil. Y hemos abordado desde entonces temas sociales de gran impacto dentro de la población joven y pobrecita. ¿En Najayo qué tema debatieron? La influencia de la familia en el desarrollo de conductas delictivas. ¿Y quiénes participan en estos debates? En el de Najayo participaron unos 30 jóvenes que tenían el mejor perfil académico y en las demás ediciones del torneo participan jóvenes de liceo y escuela pública. ¿Esos 30 jóvenes están cumpliendo condenas en Najayo? Así es, sí. ¿Y a qué conclusiones se llegaron? ¿Qué plantearon ellos sobre la influencia de la familia? Bueno, antes que nada hay que entender que el debate es un ejercicio académico. Entonces ellos defendían posturas a favor y en contra, independientemente de que ellos se identificaran o no con esa postura, pero definitivamente... ¿A favor y en contra? O sea, ¿cuál era el planteamiento en torno a la influencia de la familia? Que si efectivamente la familia era un pilar en el desarrollo de conductas delictivas. Entonces los equipos tenían que sortearse la postura a favor y en contra. Para que tuvieran una perspectiva más holística del problema. ¿Ganó una de las dos posiciones? Ganó un equipo, pero no ganaba la postura, sino la forma en que defendía la postura. ¿Y qué defendían ellos? Los argumentos. Los argumentos que plantearon exactamente la contundencia en el momento de las argumentaciones. ¿Qué planteó? ¿Cuál ganó? ¿Cuál ganó? ¿El que decía que la familia...? Sí, ganó el equipo a favor. El que tenía que ganar. El que... Bueno. No, que a favor, o sea, que la familia incide en las conductas delictivas. Pero es verdad. O sea, ¿qué lleva? No, o sea, ¿qué incide quiere decir que si te... ¿Lo lleva la delincuencia? No, no, lo que yo entiendo es que si te forman bien, tú no caes en delincuencia. No, no, no. Si te forman mal, tú caes en delincuencia. ¿O no era así? ¿Cómo estaba planteado? Exacto, aclare, exacto. Por los problemas en la familia, ellos se han caído en la delincuencia. Es bueno, exacto, y por malos guiamientos de la familia. Exacto, malos guiamientos de la familia. Entonces, si hay una familia justa, correcta, que se funciona bien, no hay programa. Lo importante ahí es que la influencia no viene de la sociedad, sino de la familia, pero en este caso negativa. Ya era Molina, dirige el programa Vuelvo a Empezar. Entonces, ¿este programa en qué consiste? Bien, es una iniciativa del programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República. Allí nosotros estamos instalados en lo que es el centro de Najayo Adolescente, que se encuentra en San Cristóbal. Todos los días un equipo de trabajo desde la Vicepresidencia de la República se desplace hacia allá a desarrollar lo que es un plan de trabajo que tenemos. Tenemos allí un centro de capacitación y producción, Progresando con Solidaridad, que es el espacio en donde todos los días los jóvenes reciben diferentes talleres técnicos, profesionales, barbería, computadora, electrónica, decoración y entre otros cursos técnicos. Lo que le permite al joven que se encuentra interno hoy en Najayo Adolescente es aprender un oficio. Un oficio que le va a permitir a este joven, cuando él salga de ahí, tener algo aprendido y dignificar su vida y ganarse la vida dignamente. Volver a empezar correctamente la vida. En conjunto, aparte de todo eso también, de lo que es la parte técnica del que el muchacho aprenda un oficio, también trabajamos en lo que es la parte psicoafectiva del joven, donde integramos también a la familia. Oye, qué buen trabajo. Hemos desarrollado ya varios encuentros familiares donde hablamos de lo que es el perdón, de lo que hablamos de lo que es sanar todas las heridas que tienen los núcleos familiares de estos muchachos. Y precisamente vimos el debate, las conclusiones a las cuales ellos han llegado. Y evidentemente, la experiencia que nos ha dado ese trabajo, indiscutiblemente, la familia tiene un rol fundamental en que el joven haga o no haga, y que llegue o no llegue a Najayo o cualquiera de los sectores. Estos debates forman parte de alguna investigación universitaria. Después estas cuestiones se registran y en alguna medida contribuyen al diseño de las políticas. Bueno, siempre los debates, para la final, se invitan a personalidades implicadas en los procesos de toma de decisiones. No, todavía no tenemos una modalidad de formular un documento concreto con propuestas, pero las personas involucradas sí asisten y tienen la oportunidad de escuchar qué opinan los jóvenes sobre los temas abordados. ¿Y ustedes dos cómo se vinculan con estos programas? Bueno. ¿Cuál comienza? La Sociedad Dominicana de Debate trabaja en conjunto con la Vicepresidencia. El programa de Yajaira también se desarrolla desde la misma institución. Y bueno, desde ahí está el matrimonio. Exacto, el maridaje. Perfecto. Que ha sido una experiencia totalmente enriquecedora y algo nuevo para Pamela, porque estamos trabajando y acostumbramos a trabajar con lo que son las instituciones educativas, liceos, universidades, a nivel de debate. Y esta vez, por primera vez, hemos desarrollado el primer, bueno, la séptima versión de debate, con jóvenes en conflicto con la ley penal. Y hablamos sobre este tema que es tan importante, que es la familia. Y sobre todo, señores, estamos creando un boom. Yo lo digo así porque hay que ver cómo nosotros vimos el primer día a estos jóvenes cuando ni siquiera sabían bien hablar en público, los gestos, los ademanes, las palabras con las cuales ellos conversaban. Qué bien. Y producto del desarrollo del debate, ustedes hubieran visto eso, cómo ellos se manejaron. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Pamela Martínez. Las felicitamos por ese trabajo. Y gracias a Yajaira Molina. Una última cosita. Tenemos todos los miércoles en la mañana un espacio que se llama Sigue mi ejemplo en el área adolescente, donde invitamos a diferentes figuras de los medios, ustedes están todos invitados, a que vayan y conversen un rato con los muchachos, sus vivencias, sus experiencias, y cómo la vida le ha llevado a ustedes a lograr todo. ¿A qué horas? Todos los miércoles en la mañana, en horario de 10 a 11 o de 11 a 12. Si no pueden los miércoles en la mañana, podemos moverle el horario. Vamos a coordinar para que vayamos. Vida en el aire, luego se coordinar. Para que la audiencia participe también. Exactamente. Pues muchas gracias a ustedes. Cambio y fuera Mauricio.